Los precandidatos quieren recorrerse toda España. María Dolores de Cospedal ha empezado en Barcelona para defender uno de los ejes de su campaña, la unidad del país. Defiende que el 155 se tendría que haber aplicado antes y de forma más amplia. A mí me hubiera gustado hacerlo antes. Ninguna operación se llame como se llame, ni ningún truco que alguien quiera idear, va a permitir que Cataluña se separe del resto de España. De ninguna manera. Acompañada por el presidente del PP andaluz lo ha hecho Soraya Saez de Santa María. Encuentro con afiliados en Málaga, una de las provincias en las que espera obtener mayor respaldo. Y yo me presento, no solo para ganar el Congreso del PP, yo me presento porque creo que puedo ganarle las elecciones a Pedro Sánchez. Casado ha buscado la foto con Alberto Núñez Feijo. El presidente del asunto ha optado por mantenerse neutral y acompañará a todos los precandidatos que vayan a Galicia. Para mí Alberto Núñez Feijo es una referencia personal y es una referencia política imprescindible para el futuro de Galicia y también de España. Los demás han elegido la comunidad valenciana donde han logrado más avales. El partido tiene que ser mucho más plural en la dirección. No puede seguir siendo un partido caudillista. Que tengamos un debate y ese debate no se lo podemos hurtar a la sociedad. Es el momento en el que el votante puede de una vez por todas modernizar y renovar este partido. El futuro de la precandidatura de José Luis Bayo sigue en el aire. Tiene hasta el lunes a las dos para subsanar los errores que la Comisión Organizadora del Congreso detectó en sus avales. Tiene hasta el lunes a las dos para subsanar los errores que la Comisión Organizadora del Congreso detectó en sus avales. ¡Gracias!